Ay, 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 ay Con el pasar de los años he aprendido en la vida Que se vive intensamente porque si no se termina Con el pasar de los años el cariño es más bueno Se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua sepa Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y queda Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua sepa Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y queda Agua que cae este cielo sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones sana Yo te quiero beber dulce y tú te pones sana Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Con el pasar de los años hay que dar diez los pasos Tomar el lejos camión aunque se te haga el más largo Con el pasar de los años de las penas se aprende El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua sepa Agua dulce, agua sana, bendita la vida te quita y te da Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua sepa Agua dulce, agua sana, bendita la vida te quita y te da Agua que cae del cielo, sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce, y tú te pones ala Yo te quiero beber dulce, y tú te pones ala Agua dulce, te aguantará 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 Agua dulce, agua dulce, agua dulce, agua dulce, agua dulce, agua dulce. Dos Dos Dos